Ahora vamos a profundizar y vamos a conocer todo aquello que va a ser parte de este proceso tan importante que es la respuesta inmunitaria. En un principio hemos visto la respuesta adquirida, ¿no? Ahora vamos a ver todo este proceso que, a pesar de ser la primera barrera de defensa, y la estamos llevando en el segundo partido, vamos a empezar hablando de un proceso inmunitaria, ¿qué es lo que se trata de la primera barrera de defensa? ¿Con la primera barrera de salud? ¿Con la 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 barrera de salud? ¿Va a actuar, como dice, con el patógeno como primera línea de defensa? ¿Con qué fin? Con el de controlar esta infección, ¿no? ¿Quiere controlar? Yo me he contagiado de algo y quiero que controle, quiero que se muera, que no me haga más daño. Pero si no lo hago controlar, ¿qué me va a pasar? Voy a inducir a una respuesta inmunidad adquirida, ¿no? Una respuesta indígena de mi cuerpo. Si mi cuerpo ha logrado detener este proceso, en principio diremos que solamente la respuesta inata, la respuesta básica y natural ha sido suficiente. Pero si no logra responder, voy a usar otros métodos y ahí entran los linfocitos B y los linfocitos T. Pero ahora solamente vamos a empezar a hablar de lo primero, la primera línea que va a ser frente a todo este proceso. Los primeritos que van a conocer a la infección, ¿no? Y vamos a decir que es una respuesta inmediata o rápida, prácticamente no se hace un daño o empieza a enfermarse y empieza a sentir algún tipo de situación que nos va a ayudar a llevar a pensar que estamos en un proceso infeccioso. Segundo, no está basada en la exposición cronal del linfocito. Dijimos que los linfocitos cuando lograban adquirir a este su antígeno, tenían la respuesta antígeno-anticuerpo, y ya tenían la información dentro de ellos, ¿qué hacían? Empezaban a crear linfocitos igualitos, ¿no? Con el mismo conocimiento, idénticos. ¿Para qué? Para que le ayuden a contrarrestar una infección. En este caso, las células de la respuesta inmunológica no hacen eso. Es decir, que son celulitas que van a empezar a atacar solo porque es diferente, ¿no? Y cuando termine este proceso, se van a olvidar, ¿no? Si vuelve otra vez la infección, otra vez van a empezar a atacar. Pero nunca van a crear memoria en ninguna de sus células, ¿no? Técnicamente son celulitas sin memoria porque van a reaccionar de la misma forma cada vez que nos dispongamos a este patógeno, sea igualito o sea diferente, ¿no? Por eso es que es una respuesta, es una respuesta bien básica, bien, bien básica. Es como los antimotines que vemos en estas web, en estas marchas y demás. ¿No se han dado cuenta que sin discriminar a todo el mundo les lanzan agua, lanzan gases? Es una primera línea. No van a discriminar quién es bueno, quién es malo, no van a entrar en conversación, nada. Lo mismo hace la respuesta inmunológica. Entra un patógeno y hay que destruirlo. ¿Cómo? De todas formas, pero hay que destruirlo. No me voy a preocupar en conocerlo todavía, ¿ya? Entonces hemos dicho también que va a estar dependiendo de que, de acuerdo a cierto tipo de receptores, para que estos se generen en mayor o en menor cantidad, ¿no? Existe una línea germinal y nos vamos a basar en eso para estimular estas líneas para que empiecen a crear bastante. Cada especie animal nace con resistencia natural a ciertos patógenos. Eso vamos a ver en factores constitutivos, donde vamos a entender de que nosotros seres humanos, seres vivos, somos diferentes a los seres humanos, que no son ciertos de expertos de aquellos, que no son los diferentes, los seres humanos, los demás, los demás, los demás, los demás. ...de su marco de acción. La inmunidad innata, respuesta antígeno independiente. Se han dado cuenta de esta palabra, como nota de tomarles el pelo. Simplemente la inmunidad innata diremos que no responde a un antígeno, no hay respuesta antígeno anticuerpo, no hay formación de anticuerpo. En este caso, sí hay, es antígeno dependiente. No, respuesta máxima inmediata, es ese momento, me estoy enfermando inmediatamente mi cuerpo, ya empieza a crear o generar alguna reacción que me va a hacer sentir mal. En el caso de la inmunidad específica, es mucho más lento, tardamos más tiempo, pregunta de examen. Entonces, hay un tiempo de latencia en que aparezca la respuesta del momento en que yo me infectar. Inmunidad no antígeno específica, es decir, de que este es lo que nos deben llamar las células promiscuas, porque no diferencian a nadie, para ellos todos son bacterias, a toditos van a ir a querer matar, ¿no? No van a verificar exactamente que tengo un antígeno, no van a ser selectivos. Con que sea diferente es suficiente para que yo lo mate. En cambio, en este otro caso, no. Si no tiene un antígeno específico, yo no lo voy a mirar, ¿no? Soy bastante selectivo. Tiene que tener un antígeno específico para mí, si no, yo no le hago caso. Suele suceder en algunas situaciones humanas. Entonces, en el uno no hay memoria inmunológica, yo no voy a tener memoria, y en el otro sí hay. Bueno, entonces resulta que todo este sistema, les he dicho, está formado por células, por tejidos, está formado por moléculas. No, las células ya las vamos a ir viendo después. El día de hoy vamos a llevar lo que son las barreras, y vamos a conocer un poquito las moléculas que nos van a ayudar en este proceso. Bueno, aquí están también algunas barreras que se usan normalmente, que son de nuestro cuerpo y pertenecen a la respuesta inmunológica. Y si se dan cuenta, generalmente estas barreras se encuentran en una serie de órganos conocidos por ustedes. Tenemos la piel, que es el órgano más grande de todo nuestro cuerpo. Tenemos el tracto gastrointestinal, el pulmón, lo que son los órganos lincoides, y prácticamente el suero, o donde se encuentran nuestros glóbulos rojos, glóbulos blancos. Bien, entre los factores constitutivos, muchachos, vamos a fijarnos de que existen muchas razones para que yo sea especial. ¿Y a qué se refiere? Que mi sistema inmune va a estar relacionado con muchos factores. Por eso, no esperen que sus pacientes recuperen de la misma forma todos con el mismo medicamento. Y vamos a entender por qué. Primero, porque existen en inmunidad de especie. Hay algunas especies que son resistentes a una enfermedad y otras no, ¿no? Un ejemplo que siempre les pongo es el VIH-Cida. El VIH-Cida no da en algunos animales, pero extrañamente en el humor y en el ser humano, ha logrado desarrollar este inmunodeficiencia, ¿no? De ahí venía muchas veces el por qué decían si yo me podía contagiar con la picadura de un zancudo, ¿no? Técnicamente. Si un zancudo ha chupado sangre de un VIH positivo y está volando, viene y chupa mi sangre, ahí me puedo contagiar. Extrañamente el zancudo tiende a ser resistente al VIH, a este patógeno. Entonces, técnicamente no sucede ese tipo de infección, ¿no? No, existen otro tipo de infecciones también que son específicas. Antes hemos visto que había la famosa gripe aviar, pero extrañamente ya no se está volviendo tan específica, no se está empezando a hacer daño. Pero dentro del margen de la normalidad, existen enfermedades, en el caso de los perritos, el parvovirus, que a los perritos pueden llegar a matar con un daño empático severo, y en los seres humanos no nos va a pasar nada, ¿no? En cambio, igual en los humanos, para nosotros existen otras enfermedades, como es el tétanos, que nos pueden llegar a matar. Otras especies animales se hacen del todo y nunca van a morir con tétanos, porque son, por medio de la especie, totalmente inmunes. Eso es algo natural. Si me piden explicaciones, tendríamos que hacer una cita con Dios para que Él nos explique por qué razón hechos el cuerpo humano de esa forma, ¿no? O sea, son cosas que no podemos explicarlas, pero sí tenemos que entenderlas, porque nos va a servir al momento de tratar a nuestros pacientes. La inmunidad racial. Yo sé que ahora existen varias leyes que dicen, no, todos somos iguales, todos somos iguales en derechos. En derechos sí, pero en constitución, en color, en código genético, desgraciadamente no. Eso significa que existen algún tipo de raza de personas que también son mucho más resistentes que otras razas, ¿no? Como es en el caso de la hemoglobina S en personas de raza negra, es un tipo de hemoglobina mucho más resistente que la hemoglobina que tienen las personas de raza blanca. Pero ahora con lo que existen bastante las mezclas raciales, prácticamente es un poco difícil hacer este tipo de clasificación, ¿no? Se ha visto igual en otras razas, por ejemplo, en el caso de los judíos, tienen las personas que son dependientes de esa línea germinal de la raza judíos, tienden a tener cierto tipo de enfermedades muy comunes, en diferencia de otras personas. Y ahí, por ejemplo, estaría el fabismo. El fabismo, que es una enfermedad que nos da a causa de comer habas, ¿no? Las habitas, que eso es más frecuente en las personas de raza judía, y no así en las de otras razas. Una vez más, se han dado cuenta que estos factores constitutivos van relacionados, en mi respuesta inmune, va relacionada también a varios factores, ¿no? Control genético de la respuesta inmune, control de tipo genético. Genéticamente, muchachos, yo puedo transmitir a mis hijos resistencia natural a cierto tipo de enfermedades, o yo puedo transmitir a mis hijos una total debilidad ante cierto patógeno. Es decir, que genéticamente se han visto líneas familiares que son susceptibles a enfermar más de una enfermedad, y otras familias que no enferman nada. Como es en el caso generalmente del cáncer de mama, ¿no? Es tipo de enfermedades que son tumorales, que también tienen su base inmunológica, que efectivamente se van a dar cuenta que hay familias que incluso realizan lo que llamamos la mastectomía preventiva, ¿no? Entonces, cuando a cierta etapa las mujeres empiezan a generar cáncer de seno, ¿no? Entonces, como son líneas celulares y se han detectado que su código genético está ese gen, las mujeres automáticamente llegan a cierta edad y empiezan a hacerse sacar los senos sin tener el cáncer. ¿Por qué? Porque a cierta edad, por su código genético, van a empezar a generar la enfermedad, ¿no? Entonces, existe el código genético. Hoy hay personas, se van a fijar que hay familias que nunca se enferman de nada, y otras familias que desde el hijo, la esposa, bueno, el papá, el abuelito, hasta creo que el perrito más está enfermo todo el tiempo, ¿no? Y eso tiene relación con el control genético. Eso tiene que ver netamente con el código genético de cada persona. Por eso es muy importante, es muy interesante esto de los genes, porque a veces cuando existen daños a nivel genético, las personas vienen y se quedan y me dicen, pero ¿y por qué? No sabemos, fueron dos personas X que se juntaron un día, decidieron tener una familia, pero jamás se dieron cuenta que sus códigos genéticos eran incompatibles. Entonces, desgraciadamente, no solo es fijarse en la cara de nuestras parejas, ahora vamos a tener que hacer un control genético para ver si son o no son adecuados para nosotros, ¿no? ¿Se imaginan qué complicado hacer eso? Aunque en algunas películas ya hacen, ¿no? Es su tema futurista de control. Se está queriendo hacer, se está queriendo hacer. Mucho se ha hablado de con cierto tipo de enfermedades, modificaciones de cierto tipo de enfermedades, ¿no? Pero tendríamos que ver en futuro cómo terminarían esas personas. Inmunidad de edad, extremos de vida susceptibles de enfermedades. ¿A qué me refiero? Tenemos dos extremos básicos en todo nuestro ciclo de vida, que somos muy susceptibles de enfermar, que son menores de 5 años y son mayores de 60 años. Estas edades tienen mucho que ver con la inmunidad. En esta edad, yo estoy empezando a desarrollar mi sistema inmune. Es decir, que como estoy aprendiendo a defenderme, voy a tener que enfermarme y seguir. Entonces, son ciclos, son extremos de vida que me van a ser susceptibles. ¿Y de qué va a depender? Simplemente de mi edad. Ya cuando paso los 5 años, 7, 8, me ven y se hace más fuerte. 12, 11, ya hace mucho más. 15, 16, ya me olvidé. Mi etapa de juventud, de adolescencia, ya olvídense. Pero olvídense, hasta que por azares del destino me toque envejecer y empiezo a llegar a partir de los 60, ¿no? Donde mi sistema inmune ya no está madurando, sino empieza a declinar. Y ahí es donde, en estos dos extremos, tenemos que cuidar a estas personas, porque se nos van a enfermar más seguido, ¿no? En el caso de los niños, enfermedades diarreicas, neumónicas, y todo ese tipo de patología. Y en el caso de los adultos, aunque no crean, tenemos ese mismo problema. Tranquilamente, la diarrea puede matar a un ancianito, si es que nos está cuidando bastante bien. Entonces, son patologías que nos van a dar, van a tener relación con la edad. Factores metabólicos y hormonales. Eso se refiere sobre todo a las personas que tienen enfermedades previas, como ser la diabetes, presión alta, y una serie de enfermedades que tienen relación con el metabolismo de nuestras sustancias en el cuerpo humano. Las personas que ya tienen alguna enfermedad, son más susceptibles de que les dé otra enfermedad. Un caso claro es el caso del VIH-SIDA, que las personas que ya empiezan a desarrollar SIDA, en realidad, ya van a ser adeptos, incluso de poder enfermarse, o de tener tuberculosis, o de que sí tenían chagas, esa enfermedad que ya habíamos curado en este paciente, va a volver otra vez a avanzar. Entonces, son factores que nos van a ayudar a que esta persona sea sanita o sea enferma. Temperatura, mucho tiene que ver la temperatura del cuerpo. Existen zonas de nuestro cuerpo que están creadas específicamente con un cierto tipo de humedad para mantenernos libres de patógenos. Pero, cuando esta temperatura es muy elevada o muy bajita en estas zonas, la persona puede llegar a tener una enfermedad. En el caso, el clave ejemplo, tenemos las micosis, ¿no?, a nivel de las axilitas de muchas personas, especialmente de los que sufren la hiperhidrosis. En estado normal no hay problema. Pero, si yo le aumento a esta zona que está totalmente cerrada, o los pliegues, en el caso de los obesitos, a ver, alguna vez hagan la prueba, pero pónganse guantes, por favor, porque no es nada agradable. O sea, pónganse guantes en una persona obesita y levanten los pliegues de la barriguita, van a sentir que son zonas húmedas y calientes y la persona empieza a desarrollar lo que llamamos el intertrigo o hongos, justamente por la humedad. Por eso usen guantes, no hagan locuras sin guantes, ¿no? Pueden experimentar, pero siempre con protección. Entonces, son zonas que debido a su temperatura van a ser accesibles a que esta persona se le enferme, ¿no? Porque imagínense, en un obesito el mayor problema que le dé son los hongos, eso ya es una infección. Y si no se cuida a la larga, esta infección puede llegar a avanzar. Y la persona, bueno, va a tener un desenlace fatal. El sistema nervioso. En la anterior clase les he mostrado que todo mi sistema, está, mi sistema del cuerpo humano está totalmente relacionado, ¿no? Yo tengo un proceso inflamatorio, entonces eso va a empezar a emitir neuropéptidos y estos van a llegar al cerebro y el cerebro va a empezar a emitir señales que me digan que estoy enferma, ¿no? Entonces, ¿y eso a qué se refiere? El estrés. El estrés nervioso hace que yo me enferme más seguido. Si yo soy una persona muy estresada o una persona muy eufórica, por no decir así gritona, pero hay que usar términos bonitos, soy una persona eufórica, una persona estresada, soy una persona que me voy a enfermar constantemente. Por eso se van a dar cuenta que aquellas personas que son muy agresivas o que están con muchos problemas, siempre andan enfermos, ¿no? Van a abrir sus maletas, tienen todo un montón de medicamentos para el dolor de cabeza, para el dolor de uña, para el dolor de muela, tienen para todo, ¿no? Y es por eso. El sistema nervioso tiene que ver mucho con el estrés. Y si yo me estreso, me enfermo más fácilmente. Entonces, si se dan cuenta, muchachos, son factores que al momento que ustedes traten a su paciente, tienen que ver todos estos factores, ¿no? No podemos decirle a su paciente, usted se va a salvar 100%, ¿no? Vamos a ver, empecemos con este medicamento. Y si ven que el paciente no responde, entonces empecemos a ver, ¿no? Será la familia, será la genética, o usted está muy atareado, tiene mucho trabajo, ¿no? Entonces, hay personas, yo les digo que entran a las 2 de la tarde a trabajar y salen al día siguiente a las 7 de la mañana. Entonces, son personas que efectivamente están tan estresadas que de aquí a unas 2, 3 semanas vamos a ver con una gastritis, con dolores de cabeza, van a empezar a haber visión doble. Entonces, son muchas cosas que ustedes al momento de ver a su paciente tienen que verificar y tomar en cuenta, ¿no? Tomar en cuenta. Pero, ¿por qué a vos no te hace efecto el medicamento? Tú debes estar mal. No es que esté mal, sino de que tiene factores especiales y nosotros tenemos que, por eso, tener la mente amplia al momento de trabajar con el paciente, ¿no? Es difícil, yo les digo a veces cuando se tiene mucho paciente, pero siempre traten de ver estos puntos, especialmente el lado nervioso de cada persona, en el lado de estrés, para que les pueda ir muy bien como menos. Entonces, aquí están las barreras físicas, muchachos, que vamos a ver de la respuesta inmune innata. Y aquí están las barreras en una forma más general. Es decir, todos estos órganos que son la primera línea de defensa, son los primeros que vamos a ver. Si se dan cuenta, yo solo ahorita tengo mi piel, mis ojos y todos lo que son mucosas que van a hacer frente a tantas personas que estoy aquí viendo, ¿no? Entonces, el hecho de estar en contacto con otra persona ya nos hace susceptibles de enfermaros y lo único que evitan eso son mis barreras físicas que puedo ver, ¿no? La más conocida, la piel, el órgano más grande. En la piel, muchachos, vamos a ver una serie de células que me van a ayudar a hacer frente a esto. Vamos a tener que correr un poquito más. En la piel vamos a ver estas células que son los más conocidos, las células de Langerhans, que son los macrófagos de la piel. Tenemos los queratinositos y los melanositos. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Para que me entiendan un poquito cómo funciona. La piel, muchachos, es una barrera que va generando ácidos grasos, es decir, se han tocado ahorita su piel, si se tocan es un poco grasosito. Todas sus pieles son un poco grasositas, no son secas. Y después de que he lavado el servicio, he lavado mis platos, he lavado mis tacitas, entonces siento que mis manos se ponen secas y hasta a veces tiran. Y se han puesto a leer con qué están lavando sus platos, con desengrasantes o antigrasas. Lo que hacen estos productos es sacar toda la grasita de protección de la piel. Entonces yo después la garro, siempre tengo mi cremita, me coloco y estoy volviendo a colocarle a mi piel la protección. En algunos casos no sucede eso, la gente que se dedica a la limpieza, lo que ven las muchachas que trapean, que barren, se han fijado cómo trapean el piso, agarran con sus manitos, meten al agua y los dan constantemente. Esas manitos están quitando la protección más importante que tenemos y es los ácidos grasos de la piel. Entonces es muy importante por eso es bueno que usemos cremas, pero siempre fíjense también en los productos y en las personas porque hay personas que van a presentarles fisuras en las manos y ustedes tienen que saber determinar por qué razón esa persona tiene y es por esta barrera física muy importante. Entonces tenemos estas células, Langerhans, células que son los macrófagos y nos van a ayudar a captar estos antígenos o bacterias que están ingresando para poder destruirlas. Tenemos otra importante, el queratinocito. Queratinocito se encuentra en la membrana basal y a medida que va subiendo se va volviendo queratinizado por decir así, se va llenando de queratina, un material duro y si se dan cuenta de una formita redonda va cada vez haciéndose más plano hasta que formamos escamas, estamos formados de pequeñas escamas y estas escamas ¿qué hacen? Hacen la protección. Cualquier agente que venga como esto es duro se va a quedar ahí en sí. Entonces también ahí es importante porque cuando me pica un zancudito o un bicho empiezo a rascarme y de pronto se me hace una infección grave. Simplemente es una infección ¿qué estoy haciendo? Si yo me rasco estoy levantando todos estos queratinocitos y estoy dejando paso libre a cualquier agente. Eso es muy común en los niños, el famoso impético. Se van a dar cuenta que hay niños que se les pica un zancudo y empiezan a rascarse y ustedes ya van a venir con una tremenda rocha. Entonces eso es común ¿por qué? Porque han derribado toda nuestra barrera de protección y está haciendo que ingrese un patógeno. La otra célula que vamos a conocer a nivel de la piel es el melanocito. El melanocito no es nada más que una celulita que va a secretar una sustancia que se llama la melanina. La melanina es la que nos va a dar la coloración a la piel y esta va a aumentar mientras más yo me exponga al sol. Lo interesante de la melanina muchachos es que es una protección ¿no? Es como que a ver yo estoy mucho aquí en... Es exactamente protección. A mayor cantidad del sol que yo me coloque esta melanina dice pues necesito protegerla. Entonces empieza a crear más melanina ¿no? Quiero más oscurito porque quiero que me proteja como una sombrilla ¿no? Entonces resulta que yo digo estoy con un bronceado muy bonito seguiré en el sol otras tres horas y todos los días. Ese melanocito empieza a crear tanta, tanta melanina que al final termina sufriendo cierto tipo de alteraciones genéticas y nos va a crear el famoso cáncer de piel o melanoma ¿no? Que no es nada más una transgresión de este melanocito por una exposición prolongada al sol. Ha sufrido daño celular debido a los daños del sol. Entonces eso es importante también que nosotros vayamos viendo y también como médicos instruyendo a nuestros pacientes que estas células que en un principio son protectoras pueden sufrir daños ¿no? y causarnos enfermedades. Vamos a ir corriendo. Bueno, generalmente cuando tenemos una barrera física ¿no? Tenemos ahí la pielcita el epitelio y resulta que me he hecho un daño me he hecho un daño y ingresa un agente totalmente diferente. En este caso sabemos que muchos de los agentes que nos pueden hacer daño no están totalmente limpios entonces van a ingresar dentro de agentes antígenos o restos de agentes patóricos. ¿no? Entonces frente a estos casos es donde se va a empezar a activar nuestra respuesta inmune innata y van directamente a atacar cuando ha ingresado. Es la primera respuesta que va a empezar a funcionar en nuestro organismo. Estas barreras físicas que conocemos. Otras barreras muchachos que vamos a ir conociendo son generalmente lo que llamamos en el caso de los ojos o las conjuntivas vamos a encontrar que nuestras lágrimas poseen una sustancia que se llama lisocima y esta lisocima son simplemente bactericidas. Entonces el hecho de que a veces hay personas que cuando les ingresa algo el ojo empiezan a lagrimear bastante. Eso no es nada más que una reacción de mi cuerpo que está tratando de eliminar algo que ha ingresado a mi ojo. Entonces por eso yo empiezo a lagrimear no es porque me guste llorar. Entonces es justamente por esta razón es una barrera de protección. Entonces tenemos otros entre otras barreras de protección tenemos lo que llamamos el sistema respiratorio superior y comienza todo a nivel de la nariz a nivel de las vibrisas que vamos a tener en la mucosa y que estas que lo que hacen es detener cualquier agente que vaya a ingresar sea partícula sea un patógeno y quieren detenerlo. por otra parte sabemos que en esta zona de que adentro de la nariz es bastante calientita y húmeda porque queremos ampliar el área de asimilación de estos productos o sea si empiezan a ingresar polvo que es lo que yo voy a hacer voy a empezar a ponerlo más húmedo más calientito para que estas partículas empiecen a adherir a la mucosa y los cilios o las vibrisas en la nariz empiecen a sujetar. Bien resulta de que no fue suficiente este sistema entonces siguen ingresando partículas estoy a mediodía en plena Ayacucho donde la polución está bastante fuerte y es muy poquita mi resistencia ante semejante intoxicación o estoy al lado de un fumador entonces inmediatamente estas partículas ingresan por el sistema respiratorio y dentro del sistema tenemos lo que se llaman los cilios los cilios son pequeñas pestañitas que lo que hacen es detener toda partícula que ingrese ¿no? entonces cuando ha logrado ingresar todas estas partículas yo necesito eliminarlas y el cuerpo me va a crear otra barrera física importante que es la secreción de moco el moco no es nada más que una forma de limpiar todas estas vidas ¿no? y eso es lo que va a suceder a medida que seguimos avanzando incluso tenemos dentro lo que serían los pulmones otras sustancias como son la surfactante que nos van a ayudar a eliminar ¿no? con factores microvisidas frente a toda aquella gente que va a ingresar otros de la barrera física muchachos tenemos a nivel igual del sistema geniturinario donde vamos a empezar a secretar cierto tipo de citocinas con el fin de destruir toda aquella gente que intente ingresar ¿no? por otra parte el hecho de emitir la orina un poco ácida también es una barrera de protección porque gracias al ácido podemos destruir a las bacterias ¿no? y de esa forma evitamos que la persona se vaya a enfermar de infecciones repetidas bien entonces resulta de que esa es mi esa es mi barrera física inicial de esa forma yo estoy evitando que alguien ingrese pero ¿qué pasa si a pesar de todo el cuidado que he tenido ingresa un patógeno en mi cuerpo? y aquí viene lo interesante en la respuesta inmune y nata no tengo anticuerpos ¿cómo voy a reconocer si no tengo anticuerpos? entonces tengo un sistema porque mi cuerpo humano insisto es tan inteligente que voy a empezar a crear sustancias que son mensajeritos estas sustancias mensajeritas me van a ayudar a detectar que es extraño en mi y que es propio de mi ¿ya? entonces vamos a hacer un pequeño esquemita donde vamos a tener aquí mi célula ¿no? tengo mi célula puede ser un morosito puede ser un neutrófilo ¿ya? y o cualquier célula de la respuesta inmune y nata va a tener ciertas características hemos dicho que no crean anticuerpos ni crean reacción antígena pero van a tener en su superficie receptores de membranas estos receptores muchachos tienen la capacidad como dice de recibir señales de que un patógeno es extraño estos receptores de membranas los vamos a llamar receptores de patrones relacionados a agentes patógenos o a patógenos y los vamos a llamar desde ahora los PRLs ¿ya? son los PRLs como nos da flojera leer todo ese nombre simplemente los vamos a llamar así ¿qué significa? que mi sistema inmune innato va a reconocer a los patógenos a través de receptores de membranas estos receptores son los PRLs ¿y qué van a reconocer? pues se supone que tienen que reconocer algo ¿no? van a reconocer este es el agente patógeno y este agente patógeno emite cierto tipo de señales esas señales no son nada más que sustancias proteínicas de su superficie y estos se van a llamar los PAMS vamos a empezar a hablar con terminología bastante graciosa pero vamos a entender todo agente patógeno presenta PAMS que no son nada más que receptores propios de las bacterias toda bacteria virus parásito presenta PAMS en su superficie ¿y qué son estos PAMS? son simplemente señales que van a emitir hacia todo nuestro organismo y quienes tienen esta traducción van a ser las células de la respuesta inmune y a través de qué van a recibir esta información a través de unos receptores los PRRS ¿no? entonces como dice aquí los PRRS no son nada más que moléculas que reconocen moléculas de membrana de los patógenos ¿no? las PAMS son moléculas específicas de los microorganismos patógenos son específicos linfocito T tenía el TCR linfocito BBCR pero los microorganismos van a tener PAMS asumo que para cada microorganismo debe tener tu nombre pero como nosotros no conocemos le hemos dado una nomenclatura general de decirles PAMS a todos ¿ya? bueno aquí les estoy mostrando un dibujito de más o menos bueno es más bonito que el mío definitivamente con colores y formas que vamos a lograr ver que estos PRRS estos receptores de membrana tienen otra característica no solamente se encuentran en la superficie de membrana sino se encuentran dentro sino que se encuentran dentro de las células y no solo dentro de las células sino también que se van a encontrar por fuera de las células ¡ah caramba! resulta que estos receptores son muy inteligentes porque quieren tener un amplio campo de batalla entonces vamos a ver que estos PRRS se encuentran o estos receptores están sobre la célula dentro del citoplasma no en el núcleo dentro del citoplasma y por fuera ¿no? ¿y qué van a hacer estos? van a reconocer las PAMS de los patógenos se fijará que un patógeno está emitiendo esos famosos pedacitos de material proteínico y cuando se van a juntar con estos PAMS o cuando sientan la señal se van a activar e inmediatamente la célula va a saber a quién ir a pagocitar o a devorar o a ingerir bien resulta que los PRRS o estos receptores de membrana aquí yo les he puesto conformitas uno es cuadrado uno es triángulo otro es redondo hagamos de cuenta que otro es en forma de estreña cualquiera sea su forma se han encontrado seis familias estas seis familias cada una tiene un tipo de NO la primera familia se van a llamar los receptores tipo TOL seguimos hoy día sí que es la clase de nomenclatura bastante graciosa tenemos los receptores tipo TOL tenemos otro tipo de receptores que se van a llamar las lectinas tenemos las pentraxinas receptores NRL para residuos microbianos receptores para surfactante y los receptores NO entonces comenzaremos con el primero como pueden ver aquí muchachos estos receptores tipo TOL se encuentran en una mayoría de la serie de la respuesta inmune y NAC ¿qué van a hacer esto? generalmente vamos a encontrar en las membranas de cierto tipo de células como son los fagocitos en los fagocitos vamos a ver los neutrófilos los macrófagos se van a encontrar ahí vamos a encontrar en células presentadoras de antígenos vamos a encontrar el linfocito natural killer ¿se acuerdan que yo les dije natural killer no tiene receptor de CR ni BCR tiene receptor tipo TOL y por eso es que ayuda en la respuesta inmune y NAC porque es una respuesta rápida en el epitelio intestinal o en otras partes de lo que es nuestro intestino ¿no? vamos a conocer varias clases de este receptor TOL y entre ellos vamos a ver que este TOL que generalmente lo vamos a llamar como TLR como está aquí TOL es el TLR lo mismo va a reconocer más de una parte significa que este estos receptores son tan bondadosos que no solo van a reconocer a un microorganismo sino van a reconocer a varios es decir vos eres malo vos también vos también y pum 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 los empiezan a atacar son varios no es específico como el linfocito el linfocito te era bastante específico ¿no? solo a ti te reconozco y a vos te hago daño en cambio este no es abajo técnicamente muchachos el tipo TOL solo debe unirse a una PAN bacterial ¿no? a un microorganismo ¿qué pasa? si existe un problema un problema de cualquier tipo y mi TOL empieza a reconocer DNA humano que suele suceder vamos a ver esta enfermedad que se llama y es muy compleja lupus eritematoso sistémico o el S esta enfermedad es del tipo autoinmune y cuando nos toque llevar esto vamos a ver por qué razón nos da el lupus eritematoso sistémico puede ser por razones genéticas puede ser por razones de contaminación de mutación o de teratogenicidad que estos TOL van a reconocerme mejor dicho me van a ver a mí como si yo fuera algo extraño y en vez de ir en contra de los mismos organismos van a empezar a atacarme a mí es una respuesta inúmina y me va a dar el lupus en el tema de los sistemas existen otras variedades muchachos que ustedes pueden ver aquí por ejemplo en el caso del TRL2 es un receptor que va a regular la expresión de la vitamina D y esta vitamina D nos va a ayudar sobre todo como microvisida para el patógeno de una enfermedad conocida como es la tuberculosis ¿ya? después tenemos el TRL4 que va a reconocer lipopolisacáridos de bacterias transnegativas ¿no? y que generalmente ¿qué va a pasar? si existe bajo de esto voy a empezar a enfermarme en forma seguida pero si existe en forma muy fuerte cualquier sustancia va a hacer que yo termine en un proceso infeccioso tan fuerte que voy a terminar en un síndrome C ¿no? es decir que cualquier puntito que aparezca va a hacer que yo sea demasiado reactivo a una enfermedad muy fuerte y así suceptivamente vamos a ir viendo los orejos perdón que varios de estos receptores si existe su ausencia o su exceso me producen enfermedades ¿no? receptores tipo toga tenemos otros receptores que son los receptores de tipo lectina las lectinas muchachos no son nada más que moléculas estos receptores que van a poseer como dice una parte de colágeno y que tienen una característica cualquier patógeno que tenga carbohidratos en su superficie esto los va a reconocer ¿no? y esa es una de las vías que se va a iniciar el complemento que es la vía de las lectinas y que está conformado por dos tipos de partículas las colectinas y las picolinas ¿qué características tienen estas? que me van a reconocer patógenos que tengan azúcares en su superficie malosa glucosa carbohidratos ¿no? de muchos patógenos y que básicamente ¿qué van a hacer? aquí tengo el patógeno han reconocido que este tiene azúcar en su superficie estas colectinas empiezan a ir a su superficie van a opcionizar ¿no? es decir que se van a adherir a él a su superficie se van a parar alrededor y van a detener su actividad y prácticamente este patógeno no va a poder ir ni a un lugar ni al otro se va a quedar fieso y al hacer la opcionización hace que los macrófagos vayan y lo logren eliminar en forma más efectiva entonces estas colectinas muchachos son receptores pero de azúcares de superficie de las bacterias ¿ya? vamos a ver que existen dentro de las colectinas una serie de proteínas como es la MRP y como es la sulfactante pero las vamos a ver luego la sulfactante les voy a explicar tenemos otro tipo de sustancias moleculares como es en el caso de las picolinas las picolinas son moléculas similares como dice a la anterior pero que se van a producir en el hígado muy bien y estas ¿qué van a ser? las picolinas van a ayudar a que se active como les dije el complemento sin que haya un anticuerpo normalmente cuando veíamos un anticuerpo tenía su cadena pesada y su cadena ligera yo les he dicho que cuando ingresa la información va tocando varios segmentos si lo va a tocar un segmento del anticuerpo este daba señal para que se active el complemento pero resulta que en la respuesta innata no tengo anticuerpo ¿cómo voy a hacer? y empiezo a hacer mi escándalo y decir ¿cómo haré? mi cuerpo es más sabio y me dice te voy a dar una sustancia que si se activa va a ser otra forma de iniciar la respuesta inflamatoria y para eso creó la picolina y la picolina cuando se activa esta proteína cuando se crean estos receptores entonces me inicia el complemento en la ausencia del anticuerpo no necesito anticuerpo voy a poder iniciar de otra forma ¿no? y que básicamente va a poder reconocer bacterias hongos y patógenos agresivos aquí tengo un dibujito bastante esquemático donde muestra que aquí están todo lo que serían las lectinas las lectinas van a ir a lo que es esta bacteria y van a marcar ¿cómo la van a marcar? la opcionización se van a poner alrededor de él y van a ponerle prácticamente en una situación fácil de que los macrófagos puedan destruir ¿no? la opcionización bien el otro grupo que vamos a conocer son las pentraxinas las pentraxinas son otro tipo de moléculas que van a ayudarme en procesos inflamatorios las pentraxinas van a ser producidas en el hígado ¿ya? y de estas pentraxinas o de estos receptores de membrana que vamos a encontrar lo que están también en todo el torrente sanguíneo la más importante todas son importantes pero la que más hemos estado usando es la proteína C-reactiva cuando ustedes vean en clínica van a ver esto y su doctor les va a decir ¿qué es el PCR? el PCR o proteína C-reactiva no es nada más que como dice ahí es una proteína que se va a unir a toxinas de los lipopolisacáridos ¿lipopolisacáridos de quién? de bacterias gran negativas las gran negativas es decir que este PCR que está dando cuenta por mi cuerpo cuando encuentre un gran negativo va a tener una fijación especial con él va a ir y se va a empezar a fijar y mientras más gran negativo hayan en mi cuerpo mayor cantidad de esta sustancia señalizadora o mensajerita se va a empezar a fijar ¿no? y esto donde vamos a ver como les decía más se ve en los exámenes del laboratorio cuando no sabemos por qué racional y paciente se enferma existen procesos en que ustedes no van a encontrar la respuesta no van a saber de qué se ha enfermado esta persona entonces necesitamos estar seguros si es un gran negativo o gran positivo si es bacterias entonces se pide en vez de es un laboratorio bastante como pudiéramos decir no es específico ¿no? pero nos da la idea de que existe una enfermedad y eso más se va a usar en pediatría más lo usamos en pediatría porque con los niños es difícil una persona adulta puede decir qué es lo que siente puede tener idea de cuáles son sus síntomas sus signos la cronología en cambio en los niños no se puede hacer eso los niños no se acuerdan cuándo se enfermaron no se acuerdan si ayer estuvieron bien no se acuerdan nada porque bueno su mente es bastante vaga bastante superficial ¿no? lo que es su memoria entonces por esa razón cuando tenemos niñitos enfermos en pediatría pedimos PCR si el PCR le sale positivo significa que este niño está enfermo efectivamente sabíamos que estaba enfermo pero sabemos ahora que está enfermo de un gran negativo ¿no? y sabemos que existe una amplia variedad de medicamentos que atacan al gran negativo esto cuando necesitamos saber en forma inespecífica ¿para los embarazos? no para los embarazos ya no usamos mucho el PCR ya prácticamente es solamente para que te ayude a decir de que si la persona está enferma en los casos de los adultos si se puede hacer ¿no? pero te estoy dando el ejemplo en cualquier proceso inflamatorio la PCR va a estar aumentada más si tiene relación con el gran negativo pero por ejemplo si tú le haces a un niño que está enfermo desde un cobro parasitológico no tiene virus no tiene bacterias en las heces ni en la orina ¿no? entonces pero él sigue presentando asas térmicas tenemos que determinar si efectivamente es por un gran positivo o un gran negativo entonces para descartar pedimos PCR muchachos los laboratorios que se piden medicina es para confirmar o para descartar en algunos casos no puedo confirmar entonces tengo que buscar laboratorios que me ayuden a descartar ¿no? es como el juego ¿quién es a un juego detectivo? es como un juego de detectivo tengo que descartar lo que no me sirve y en otros casos pediré para que me confirme ¿no? en el caso del PCR es más que todo para descartar enfermedades no nos ayuda a confirmar entonces aquí vamos a ver otro tipo de receptores muchachos que son los receptores de residuos microbianos estos receptores tienen como dice aquí están presentes en membranas de quién? macrófagos y hepatocitos ¿cuál es su función? limpiadores son los que limpian todo lo que estoy ensuciando aquí tenemos un servicio de limpieza muy efectivo que nos deja limpiecitos a pesar de que hay gente que se muere por ensuciar esta foto la voy a sacar para mi para mi clase realmente es impresionante estamos a dos cuadraditos del basurero y la basura está al lado que falta de educación ¿no muchachos? como médicos ustedes tienen que cuidar eso por favor tienen que cuidar eso mucho hace no solo la forma como se vista mucho hace la forma como hablen como sean y sus hábitos la limpieza y el orden cuando ustedes sean médicos es muy vital ¿no? porque lo último que van a querer es entrar a un consultorio donde el médico tiene su refresquito a un costado donde tiene su platito de comida al otro lado o su guantecito colgado en el teto ¿no? o sea son cositas que a ustedes les va a servir bastante si es que ustedes quieren ser exitosos entonces resulta que estos estos jovencitos o estos receptores nos van a ayudar a eso cuando este macrópago ha empezado a agotar todos los residuos estos residuos no pueden quedarse el cuerpo es tan inteligente que no quiere suciedad quiere limpieza entonces estos receptores han creado estos receptores que empiezan a dar vueltas por el cuerpo y dicen ah ahí está la suciedad va y pum levanta y empiezan a pagocitar eso para luego eliminar como desecho es decir que el cuerpo no ha dejado después de todo un proceso de destrucción masiva de daño siempre queda sucio entonces el cuerpo empieza a limpiar y eso lo realiza gracias a los receptores de residuos tenemos otra sustancia la surfactante son otros receptores otras proteínas que nos van a ayudar como dice aquí están generalmente en el pulmón corazón e intestino la surfactante B estos son alveolos de los pulmones las terminaciones de los pulmones donde aquí vamos a ver surfactante B surfactante B esta surfactante como dice aquí va a ayudar a que mis alveolos no colapsen porque yo meto aire y boto aire significa que es como un globito abro pero han hecho la prueba alguna vez con un globo de inflarlo o desinflarlo inflarlo o desinflarlo llega un momento en que lo van a ver bastante débil y ya no va a ser la misma función van a necesitar más oxígeno para inflar en el caso de nosotros no sucede eso gracias a la surfactante que es una sustancia que dice que mantiene la tensión aquí la tensión de estos alveolos para que nunca pierdan su motilidad y es por eso que seguimos respirando como dicen hasta que damos el último suspiro gracias a eso y que sucede esta surfactante esta surfactante es una sustancia que no solo nos ayuda a respirar sino que tiene cierto tipo de sustancias microvisivas y que nos va a hacer que nosotros podamos destruir patógenos o mantengamos estos patógenos en línea y cuáles son los que vamos a conocer los más conocidos son patógenos de la hemógenos influenza patógenos de la tuberculosis o de algunas otras enfermedades que nos van a causar netamente patología pulmonar ¿no? entonces por eso es que cuando ustedes vayan leyendo y han debido leer en bacterio y en parásito que tenemos bacterias comensales en nuestro cuerpo significa que estoy ahorita infectado de una enfermedad y solo falta decir que soy enfermo o tengo un desnivelo o un estrés ¿no? para que inmediatamente mi cuerpo baje la inmunidad y todos los que eran comensales empiecen a hacerse mis agresores y gracias a que logro mantener la estabilidad gracias en el caso de los pulmones de la surfactante vamos a ver que existen también otros surfactantes como la surfactante A y D que van a tener esas actividades microvisidas y bacteriostatos ¿no? pero efectivamente son sustancias o mensajeritos que nos van a ayudar a que detectemos todo aquello que es malo para nosotros o extraño y lo destruyamos antes de que avance y nos mate aquí tenemos otro tipo casi para terminar que son los receptores de la familia NOV ¿ya? y que como dice aquí son receptores que inducen a activar a la célula la inflamación ¿no? han tenido que estar viendo últimamente noticias acerca de que se va a iniciar la guerra ya sea Bolivia ya sea Corea los están empezando a ver como quien dice mensajes que inducen a una activación de guerra lo mismo hacen estos NOV pero no es tan malo el daño sino que van a activar quieren activar estos mensajes para que estas células vayan o inicien el proceso inflamatorio y estas se van a llamar los receptores de la familia NOT los NOT como dice aquí son importantes porque reconocen bacterias dentro de la célula y fuera de la célula doctor usted me ha dicho que existen otros en los virus los virus son intranuteales las bacterias están dentro de la célula y en el citoplasma pero no en el núcleo ¿ya? esos términos tienen que leer muy bien porque son términos que nos pueden llegar a confundir entonces estos NOT van a reconocer a las bacterias cuando se encuentran dentro de la célula fuera de la célula también vamos a ver en algún tipo de células como son las células dendríticas aquí van a ver bastante DC es una nomenclatura que utiliza Rojas DC es nada más que célula dendrítica ¿ya? y sabemos que tiene las propiedades de ser célula presentadora de antígeno ¿ya? este NOT existen tres clasescitas y son el NOT 1 NOT 1 NOT 2 y NOT 3 los que más conocemos es el NOT 1 que nos va a ayudar en la defensa del helicobacter pylori ¿no? es decir que gracias a este las personas que no tienen una gastritis por helicobacter pylori están teniendo una buena estimulación de receptores de tipo NO y los que no bueno efectivamente sabemos que no tenemos el tipo 1 o tenemos muy bajito ¿no? su ausencia que existen personas que tienen la ausencia de estos receptores me va a llevar a sufrir de aso ¿no? me susceptibiliza tenemos los de tipo 2 que va a controlar las bacterias que se reproducen incluso citoplasmáticamente hay bacterias que se van a ingresar dentro de las células y empiezan a infectar aquí adentro ¿no? entonces estos NOT son receptores mensajeros ah tengo una célula que está con bacterias y se están multiplicando e inmediatamente vienen los macrófagos y empiezan a destruir ¿no? porque no quieren que nos usen a nosotros para sus cometidos eh dañinos hacia el cuerpo entonces vamos a ver ahora chicos para casi ya terminar decirles de que primero hemos hablado de esta respuesta y nada todas aquellas barreras que me están protegiendo no ha sido suficiente me he enfermado me he ingresado un patógeno este patógeno ahora yo necesito descubrir si es bueno o es mal gracias a estos receptores que son varios que son varias formas he logrado reconocer que se extraje entonces cuando ya he ingresado he logrado reconocer y digo señor cuerpo humano tengo una bacteria extraña en mi cuerpo me empiezan a activar los sistemas como dice aquí moleculares de destrucción y tenemos varios sistemas el que vamos a ir conociendo es el factor del complemento ya vamos a hablar igual también de otras sustancias como son la lactoferrina que va a inhibir el crecimiento bacteriano las lisocimas que estaban en las mucosas se acuerdan en las secreciones salivales muchas veces se acuerdan en la conjuntiva que destruyen tanto gran positivos como gran negativos sustancias que destruyen a estas bacterias ¿no? se posan ahí es idéntico yo tengo un arma para matarte y los empiezan a destruir tenemos otro tipo de sustancias es decir una serie de mecanismos para que una vez que hemos detectado que son malitos vamos a poder destruirlos ¿no? las citocinas que ustedes ya las conocen ya hemos hablado suficiente de ellas igual también nos van a ayudar a destruir y bueno aquí es un poquito para que vean algún otro tipo de citocinas como son las defensinas que también nos ayudan en la destrucción aquí tienen las famosas citocinas ¿por qué vamos a hablar específicamente de citocinas? y más aún vamos a hablar específicamente de interleucinas porque desde ahora en adelante vamos a hablar de leucocitos vasófilos monocitos matrófagos porque esa es la respuesta inmune innata ¿y qué hemos dicho que es una interleucina? comunicación entre leucocinos entonces por eso ahora en la respuesta inmune innata vamos a hablar bastante de las interleucinas y sus características de cómo estas hacen que yo pueda saber que estoy enferma como es en el caso de algunas que van a hacer que al activarse van a mi centro regulador de la temperatura en el cerebro y hacen que yo tenga cierre y de esa forma sé que me estoy enfermando ¿no? me toco y digo ah caramba si ya debo estar con 38 de temperatura y eso es gracias a eso o también vamos a entender por qué en algunas enfermedades cuando me enfermo empiezo a adelgazar se han dado cuenta hay personas que dicen pero si estaba la anterior semana bien es que me enfermé y ahora estoy así y eso se debe igual a la interleucina que al activar el cuerpo humano o que se activa en nuestro cuerpo humano vamos a hacer que alteren el metabolismo de los repósitos de ácido graso ¿no? y hay algunas personas se enferman o sea un resfriado y los van a ver pero con talla talla insignificante los vamos a ver a los pobres súper delgaditos y es porque algunos tienen esos factores ¿no? son las interleucinas que nos van a ayudar a destruir bueno muchachos gracias por su tiempo gracias a Dios